¡Oh! ¡Y lo haces! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es malo! ¡Y un campeón! Y empezamos los chingadazos con una lucha en parejas Oliver Carter y Ashton Smith contra Joe y Mark Coffey, o sea, Galus. Comenzamos con Oliver y Mark donde Galus toma ventaja llevándolo al skin hero y castigando a Oliver con relevos cortos y un poco de llaveo hasta que Oliver contesta con unas pinzas. Entraría Ashton que empieza a castigarle el brazo a Mark pero de nuevo entraría Oliver con unas patadas hasta que Mark contesta con un antebrazo para que entre Joe donde le harían un doble suplex a Oliver pero lo salvaría Ashton y sacando a Galus. Entrarían ahora Ashton y Joe donde este último empieza con suplexes y contralonas aunque parecería que le dolería la rodilla lo cual aprovecha Smith para taclearlo para que entre Oliver y quien junto con Ashton seguirían lastimando la pierna de Joe. Incluso haciendo un 450 splash y una plancha que quedó bastante chula. Pero Joe no se rendiría hasta que por fin hace una catapulta a Oliver para dar el relevo a Mark que entra a chingarse a Oliver y a Ashton con tacleadas, contralonas y patadas. Incluso junto con Joe harían una combinación de lazo y derribada pero Oliver se salvaría de la cuenta. ¿Quién se lanza sobre Mark fuera del ringside? Ya para terminar Joe fallaría su sentón lo cual aprovecharía Ashton y Oliver para hacer un moonsault en equipo para llevarse la victoria en una gran lucha. Pero antes de continuar si te gustan esos resúmenes suscríbete, ayúdanos a llegar a los 2000 suscriptores, dale like y recuerda que subimos videos de WWE, AEW, Impact y TPLA. Recuerda seguirnos en nuestro TikTok donde subimos más contenido. Veríamos que Aikid dice que va a regresar a NXT UK para terminar unos asuntos pendientes y retaría a Charlie Dempsey a una lucha con las reglas de la Heritage Cup. Nos hemos tirado un gran video repasando todos los grandes momentos de NXT UK así como el de todos sus campeonatos y su copa y también viendo como varias superestrellas de NXT UK han estado dominando fuera de la marca como Rhea Ripley o Gunther. Seguimos con los chingadasos con Nina Samuels contra Ivy Nile del Diamond Mine quien hace su debut en NXT UK. Empezarían con Force Gio y también con el Yabue contra Yabeo donde dominaría a Ivy lastimándole el cuello de Nina aunque tomaría ventaja lastimándola en las cuerdas con golpes y también lastimándole el cuello. Pero Ivy se recuperaría haciendo lazos y tacleadas un suplex y una patada en el esquinero. Y aunque Nina la detuvo con una cachetada cuando querría volar Ivy la agarraría en el cuello para aplicar el Dragon Slipper para llevarse la victoria en su debut en NXT UK. Dave Mastiff y Jack Stars se burlarían de The Family haciéndole una parodia de sus promos mientras hablaban de su lucha para clasificar a la triple amenaza por los títulos. Nos anunciarían que el sábado 4 de junio se celebrará NXT 2.0 In Your House. Nos anunciarían una promo de que la siguiente semana Eddie Dennis enfrentará a Will Boer en una lucha de collar de perro. Veríamos que Kenny Williams estaría de loco suponiendo y armando teorías de que Sam Gradwell es quien usa la máscara de tigre. Y ahora sí nos vamos con el pinche perro main event. Lucha por el campeonato de NXT UK Ilja Dragunov contra Jordan Devlin 2 donde quien pierda se irá de NXT UK. Empezarían con el llaveo contra llaveo donde se enfocarían en lastimar el cuello y con una guerra de codazos Jordan se llevaría a Dragunov al esquinero donde se darían de machetazos. Pero Jordan lo sorprendería con un brain buster dejándolo caer bruscamente en el esquinero que quedó bastante bien y lo cual hizo que Dragunov vendiera durante toda la lucha que se lastimó el cuello. Jordan seguiría con patadas al cuello incluso veríamos que ya ni podría pararse. Contestaría a Dragunov con machetazos pero no podría hacer un suplex por el dolor del cuello. Seguiría a Jordan con el castigo con un machetazo y esquivando a Dragunov. De nuevo Dragunov quiso contestar con un lazo pero Jordan lo atraparía en un Spanish Fly. Jordan también haría un medio cangrejo mientras pateaba la cabeza de Dragunov pero se recuperaría. Contestaría a Dragunov quitándoselo y haciéndole varios codazos, lazos, patadas y suplexes. Dragunov querría volar pero Jordan le movería las cuerdas tirándolo y haciéndole un moonsault en ringside y un reverse cutter. Se irían al esquino donde Dragunov haría un suplex y un codazo pero la cuenta solo llegaría a dos. Preparaba su cabezazo pero se estrellaría en el esquinero lo cual aprovecha a Jordan para aplicar su remate y la cuenta llegaría a tres. Pero el árbitro no vería que Dragunov tenía el pie en las cuerdas. Pero así, bueno, así que entraría el gerente de NXT UK Johnny Stainz que pediría que la lucha se reiniciara. Así que se reinicia la lucha y Jordan le batería a Dragunov pero este lo sorprendería con un cabezazo. Pero Jordan lo atrapería en un Canadian Destroyer y un Brain Buster pero la cuenta solamente llegaría a dos. Ya para terminar, Jordan fallaría un 450 Splash lo cual Dragunov aprovecha para conectar sus dos cabezazos de remate. Ahora sí para llevarse la victoria y retener en una gran lucha y haciendo que Jordan se vaya de NXT UK concluyendo con el show.